La inseguridad en el Departamento de la Capital, hace mucho tiempo que se han conocido marchas de taxistas, todos los días, ¿tienen ustedes un seguimiento de cómo es la... verdaderamente los datos, digamos, de delitos directamente relacionados con el sector de los taxistas? Sí, en este momento justamente los que tenemos muchos años en esto, te estoy hablando con más de 40 años, nunca pasó lo que está pasando ahora, que realmente es a diario. Antes uno decía nominalmente a diario, no, es a diario hasta dos hechos por día, inclusive lo que nos está preocupando mucho es el tipo de agresión que están sufriendo los muchachos, en varias oportunidades, que de conocimiento público se han salvado realmente de milagro de que no lo maten, así que eso es lo que más nos preocupa en este momento. ¿Qué acercamiento hubo de parte de las autoridades de la provincia? Ninguno, yo hace ya un par de meses habíamos pedido una audiencia antes de que pase todo esto, inclusive esta vorágine de asalto, viendo que la cosa se venía mal, pedimos una audiencia al gobernador, el gobernador, bueno, pasaron un montón de días, nunca nos contestó, nos encargamos de averiguar, nos derivó al ministerio, el ministerio tampoco nos atendió, sino que nos derivó directamente a la región al 1. Los únicos contactos que hemos tenido siempre fue con, digamos, a la altura cuando estaba por Eti, y digamos a ese nivel, nunca hemos podido llegar al ministro, ahora hace dos semanas que estoy pidiendo una audiencia antes que pase justamente esto que tiene más efervescencia, recién me comunicaron telefónicamente el viernes pasado de que posiblemente nos iban a derivar otros funcionarios, cosa que no aceptamos, que queríamos que sí o sí sea el ministro, parece que los acontecimientos ameritan que sea así, y bueno, nos dijeron que por cuestión de agenda, muy posiblemente nos estaría atendiendo recién la semana que viene, por lo cual estamos bastante preocupados. Bueno, está con nosotros Francisco Aiello, presidente de la Asociación de Taximetristas, para la gente que nos está escuchando por Radio M, Francisco Aiello, presidente de la Asociación de Taximetristas, vamos a la pregunta de Juan Isitroni. Un par de preguntas, con repreguntas en realidad. Vos me tomé un taxi en Rivadavia, casi llegando a Boulevard, me fui hasta Francia y Juan de Garay, para ver 40 pesos el taxi, la tarifa es una tarifa importante, en un viaje que duró 10 minutos, 15 minutos. ¿Es rentable el negocio de los taxis? Mirá, de que yo tenga conocimiento, y vuelvo a reiterar con la cantidad de años que te mencioné anteriormente, un taxista el stand de vida que tiene es simplemente de un empleado, con un sueldo un poco mejorado. Pero no pregunto de un taxista, digo, el negocio, el taxista es trabajador del taxi, no está detrás del negocio. Los dueños del taxi, ¿es rentable tener taxis en la calle con los taxistas? Te estoy hablando como propietario de taxi, justamente, te estoy diciendo que un propietario de taxi, no accede más que a un sueldo un poquito mejorado, en épocas mejores o en épocas peores, pero nunca vas a ver a un taxista adinerado. Es decir, lo que se ha diversificado en los últimos años, que hay gente que ha accedido al sistema del negocio de taxi sin ser taxista, a través de alquiler de chapo, poniendo licencia a nombre de terceros. Bueno, eso no representa ni el 20% de lo que constituye los propietarios de taxi, acá en la ciudad de Santa Fe. Me pregunto eso porque recuerdo en la reunión que tuvieron el Ministerio de Seguridad, antes de que simplemente uno de los corredores seguros, que según dicen los taxistas, no funciona directamente, no existe, o muy poco, se hablaba, por ejemplo, de instalar botones de pánico o de instalar blindex dentro de las unidades, y lo que decían es, bueno, ningún empresario se quiere hacer cargo de dotar a las unidades de estos elementos de seguridad para los empleados, que son los que los manejan. Y por eso la pregunta, digo, realmente no es rentable como para dotar a la unidad, más allá de la responsabilidad ineludible del Estado de brindar seguridad, no solamente a los taxistas, sino a todos los trabajadores. Digo, no puede haber también un acercamiento ante esta traba que se encuentra, digo, de que está complicado, de que no se llega a soluciones medianamente que se puedan llevar a cabo, digo, de que los empresarios de los taxis puedan también hacer un esfuerzo en ese sentido, o no dan los números realmente como se dijo en el Ministerio de Seguridad. No es por el tema de plata, me parece que hay un mensaje totalmente equivocado en ese sentido. El tema de la mampara, tenemos dictámenes del INTI, es decir, todos hablan libre, digamos, alegremente de una mampara. Por empezar, la mampara, vamos a ir por parte, la mampara te está protegiendo solamente de atrás, te cometen el hecho ilícito de otra manera, que no lo voy a decir públicamente. Es decir, por lo cual, te protegen en muy pocos casos. ¿Está? Lo segundo, el tema económico no es que incide el tema económico, porque no es un tema que sea demasiado costoso, y de alguna manera, ningún titular de taxi va a estar esperando que le maten un chofer. ¿Estamos? Porque inclusive, dentro del mismo servicio, tenés más de un 70%, más de un 70% que están trabajando los dueños y los asaltos son a cualquier hora. El problema lo tenemos, primero, principal con el tema del seguro. El seguro no te asegura si un pasajero se golpea contra la mampara porque no está autorizada la mampara. Bien. Un dictamen del INTI, y te digo esto con mucho conocimiento de causa, nosotros somos secretaría de la Federación de Proyectos de Taxi. Para aclarar a la gente que queda fuera de estos conceptos, el INTI es el organismo que aprueba justamente las medidas de seguridad, las herramientas de seguridad, no solamente para este caso de los taxistas, sino inclusive los chalecos antibalas. El Instituto Nacional de Tecnología y Industria. Bueno, me lo han hecho llegar porque, por ejemplo, en el caso de Mendoza, porque esto, bueno, hoy acá Santa Fe es un auge, desgraciadamente, el tema de los asaltos, pero es un problema nacional. Bueno, en Mendoza el gobierno lo quiso imponer, digamos, de prepo, de hacerle poner las mamparas. Bueno, el INTI, tuvieron que terminar en el INTI porque no se ponían de acuerdo en que si iba o no iba. Bueno, el INTI termina de sacar un dictamen, que eso lo pueden consultar en cualquier lado, donde no hay ninguna mampara aprobada, ninguna, porque cada mampara tiene que cumplir con los requisitos de seguridad. Y no lo cumple. Y no lo cumple, porque para cada unidad, de cada modelo determinado, tiene que tener una mampara determinada, específica para ese auto. ¿Y los botones antipánicos? Lo cual, bueno, perdón, en Montevideo lo pusieron, habló con varios taxistas, ninguno, todos te dicen, no sirve de nada, pues te salga de otra manera. Por eso, es lo que termino de decir, es incómodo. Nosotros también estuvimos comunicados, por eso te digo, a través de la federación, a la gente de Uruguay. Yo quisiera que vea lo que es un FIA 1, perdón por decir la marca, y en esto también hay que considerar, porque acá a veces se desvía lo que es el tema realmente importante, que es la seguridad, y se agarra para otro lado, con otro tipo de mensajes. No, por eso la pregunta fue específica, yo le dije, o sea, yo te quiero aclarar, la responsabilidad de ineludir, o sea, ineludir el tab, por eso, porque nos deja mal posicionado en una cosa que no es real por el mensaje, no de ustedes, sino el comentario que hay en la calle, que lo toman livianamente. justamente por eso es la pregunta. Entonces, te vuelvo a reiterar, no es un tema menor, ni es un tema de costo, para nada. Y como dice acá el señor, es real, en Uruguay, vos con los autos que tenés, que a Uruguay le está pasando lo mismo que nosotros, se quedaría muchos choferes sin trabajar, por la contextura física, porque no entraría en cualquier auto de los que tenemos, no vamos a nombrar la marca para decirlo, porque son los autos chicos, no te entraría en el conductor, o no te entraría en el pasaje de otra. Una persona de toda estatura, como es la rodilla, te llegarían a las orejas. Entonces, son muchos los problemas, y no da la solución, pero para nada. ¿Y el botón antipánico? Bueno, el botón antipánico, nosotros lo estuvimos gestionando hace siete meses, con la Regional 1, con el Ministerio, y con la Municipalidad. Nos terminaron contestando, se arregló que sí, nos terminaron contestando, no lo podíamos poner, no nos llamaban, nos llamaban, que era cuestión de que no iban a pasar el precio, y resulta que nos terminamos enterando que la Municipalidad no tiene capacidad operativa para absorber esa cantidad de taxis. Tantos taxis. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque nunca nos hemos quedado nosotros, al menos yo hablo del sector de la Sociedad de Taxis, que tiene el grupo de Sociedad Radio Taxis, en el Radio Taxis. Nosotros, hoy estamos poniendo el botón de pánico, nosotros particularmente, en el grupo que nos pertenece a nosotros, porque ese equipo lo permite. Entonces, que quiero que quede claro también, nosotros no nos vamos a hacer cargo de la seguridad, porque no es nuestro rol, hacernos cargo de la seguridad. Que quede claro, nosotros estamos colocando esos botones, solamente para el grupo nuestro, porque tenemos el equipamiento para eso, no porque no queremos ponerlo a los demás, para darle una ayuda al taxista, y hacer de puente con el 911. Ahora, si va el 911 o no va, ya no es problema nuestro, esto lo quiero aclarar, porque van a creer que después, la Sociedad de Taxis es responsable de que a los taxistas no lo asalten. ¿Está? Bueno, nosotros, con una inversión propia, particular, estamos haciendo lo que el Estado no hace. Esa es la realidad. Báncame dos segundos. Francisco, vamos al corte de la emisora. Radio M está en todas partes. Gracias. Estamos en vivo, muchos mensajes de texto. Los felicito, muy bueno el programa, hay que cambiar. Bueno, muy bien, Adriana, se toma, se toma. Hay que cambiar. Algunos funcionarios. Para la seguridad, los patrulleros tienen que patrullar, no hacer de transporte escolar, ya que lo usan para llevar a los hijos, dice Alberto. Bueno, algunos que ya van, se pueden comunicar, 0342-155-022-3255-022-3255-022-3255-0. Está Francisco Aguielo, presidente de la Asociación de Taximetristas. Vamos con la pregunta de Chechu Comer. Bueno, hoy por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, hubo una concentración por parte de taxistas y remiseros autoconvocados, que justamente se reunieron allí, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, para marchar en primera instancia, hacia el Ministerio de Seguridad de la provincia, y luego lo hicieron hacia el municipio local. Leyeron un petitorio que entregaron a las autoridades del municipio, hicieron lo propio también con el Consejo Municipal. De hecho, se han comprometido a participar de la próxima sesión del Consejo Municipal, que está prevista para el día jueves, y llevar adelante nuevas instancias de reclamo por seguridad. Reiteramos esta cuestión, que no es menor. Son taxistas y remiseros autoconvocados, su número alrededor de 100 personas, que me dijeron a través de, digamos, off the record o fuera de aire, como les guste decirlo, que no han tenido ningún tipo de contacto con quien es el sindicato que nuclea a estos trabajadores. Y allí va mi pregunta hacia Francisco Aielo. Un poco la versión que pueden expresar ustedes de esta situación, de estos trabajadores, que no se ven representados a partir del accionar que ustedes están teniendo de forma directa o bajo las vías legales con el Ministerio de Seguridad. ¿Puedo conocer la voz del sindicato? Primero y principal, nosotros no representamos al sindicato de choferes de taxi. Nosotros representamos la parte patronal, por lo cual que quede claro que acá hay un problema que está tratando de desviar también el eje de la discusión, por unas cuestiones personales e intereses de por medio. Nosotros somos una institución, por lo cual somos orgánicos, yo estuve con ellos, ayer fueron a la institución, me dijeron qué posición íbamos a tomar, les expliqué que nosotros justamente por ser orgánicos no podemos hacer nada que no sea a través de una asamblea y que te autorice a hacer determinadas cuestiones. Ellos recién habían venido ayer, lo cual tiene un tiempo determinado para hacerlo. Le digo, ¿a quién están representando? No, somos un grupo. Entonces, nosotros, como somos orgánicos, también nos estamos manejando en todas las reuniones con lo que representan los choferes de taxi, que es el sindicato de choferes de taxi de Santa Fe. Estamos yendo a las reuniones de la municipalidad y estamos yendo a las reuniones de la policía. De ahí en más, lo que pasa internamente no es tema nuestro tampoco, que no incumba, porque es tema de choferes, el sindicato de choferes de taxi. Entonces, nosotros no es la metodología que usamos, creo que a todos les contan que hemos tenido 10.000 discusiones con todos los funcionarios, pero de la que se te ocurra, y hemos tratado por todos los medios que no entiendan de otra manera. Creemos que todavía no están agotadas las instancias para nosotros hacer una movilización. Cuando lo consideremos nosotros, orgánicamente, la vamos a realizar, junto, inclusive, quizás con el sindicato de choferes de taxi. La prueba está muy evidente en una movilización donde tenemos prácticamente 700 taxis, hay 181 taxis, no debe haber habido más de 40 o 50, pero no pasa por el número. Te estoy diciendo de que esto, para realmente que tenga un impacto, debería ser representativo. Y para eso creo que están, me parece a mí, las instituciones. En el caso nuestro no lo representamos a ellos. Es más, perdón, quiero que quede claro, porque es importante, nosotros dijimos que no nos molestaba para nada, que lo apoyábamos, ¿en qué lo apoyábamos a ellos? Nosotros institucionalmente no lo podemos apoyar por lo que dije anteriormente. Pero ellos tenían miedo que nosotros tomáramos alguna represalia con la gente que trabaja en nuestro radio taxi. Nosotros dijimos que estaban totalmente liberados al criterio de cada uno, que el que quería participar, si el radio taxi no podía funcionar porque no había vehículo, no iba a haber ningún tipo de problema. Esas fueron las garantías que le dimos nosotros a ellos, sin ser una entidad. Solamente para agregar algo que... A lo que decía Chechu y que tiene que ver con la manifestación de hoy, luego de la municipalidad, se fueron a la casa del propio intendente a manifestarse. Fue, de alguna forma, no muy bien recibido porque se mezclaron, se entienden algunas cuestiones que tienen que ver con lo personal, lo institucional, y obviamente lo que se está discutiendo en este sentido. Y la pregunta dirigida a Francisco tiene que ver con, más allá de las condiciones de seguridad, ¿por dónde pasan también los otros reclamos? Porque me imagino que la reunión, más allá de decirle, señor intendente o señor gobernador, queremos trabajar seguro, hay otros factores en los cuales también hacen eco o ponen el foco ustedes a la hora de trabajar. Bueno, los factores son muchos. Si me decís, otros factores, el tránsito, el estacionamiento, si demos 10.000, cuestiones que se están hablando a diario en este sentido. Pero te tengo que ser sincero, hace más de fácil, 20 días, un mes, que la cabeza la tenemos puesta en otro lado. Estamos muy preocupados por el tema, esto de los asaltos y la peligrosidad que lleva, por lo cual, todos los temas que hemos ido avanzando, por ejemplo, estamos inclusive trabajando en un borrador de una modificación de ordenanza para conseguir mejora y también mejorar el servicio. Es decir, nosotros creo que le consta a todo el mundo que desde el punto de vista de la institución y que tenemos como bandera la sociedad de Radio Taxi, siempre hemos estado apuntando a la novedad, a darle más servicio a la gente, a la última tecnología. Entonces, nos preocupa eso, es decir, tratar de dar un buen servicio y para eso necesitamos también apoyo de parte del municipio en algunas cuestiones también. Santa Fe, respecto a otras ciudades, ¿qué nivel de servicio tiene? Y creo que debe ser, por lo que te digo, nosotros, como dije anteriormente, que somos Secretaría de la Federación, debe ser uno de los mejores servicios en calidad de vehículos. Tenemos problemas, como en todos lados, que puede haber un grupo que, bueno, que no entiende que es un negocio y que lo tenés que mantener como tal y cuidarlo como tal y tenés que tener el respeto hacia la gente, hacia el pasajero, al usuario que necesita ese servicio. Como en todos lados, hay gente y hay gente, pero si uno ve la flota que tenemos y la calidad de flota que tenemos en línea general y en porcentaje, bastante importante en relación a otras partes de la provincia. Una pregunta chiquita para Francisco Ayero. ¿Se roban mucho las radiofrecuencias habitualmente en estos atracos? Y la segunda pregunta es, si la pregunta es, si la respuesta es sí, si hay un mercado, es un mercado muy limitado, es un remisero o un taxista, ¿no? ¿Se discute esto entre ustedes? Tal es así que lo discutimos que fíjate cómo trabajamos en tal sentido. Nosotros hoy, no hay nadie que te pueda, y te voy a hablar siempre de social radiofrecuencia que es lo que representamos nosotros dentro del grupo nuestro por la parte electrónica, ¿no es cierto? Bueno, nosotros trabajamos junto a la municipalidad para crear un registro de relojes con la identificación que trae el reloj. Hoy por hoy, a vos te roban el reloj y ese reloj no entra más al mercado legal. No puede entrar más porque vos cuando vas a sellar, se llama el reloj, que tenés que ir a que te lo prueben y te ponen un sello, un precinto, la municipalidad, tenés que tener la chapa de identificación. Entonces, ese reloj solamente vamos a suponer que a mí no me lo robaron, que yo te lo voy a vender a vos, yo tengo que, tenés que tener una factura mía de un taxista totalmente registrado donde vos estás declarando que le vendiste el reloj. Lo cual el reloj se eliminó. Hemos codificado el reloj. Estamos con los relojes homologados que son relojes del Mercosur, lo cual a vos te roban el reloj y tenés que, el único que lo grabas somos nosotros. Tenés que caer ahí y ahí te dice de quién es ese reloj, digamos, del taxi interno que es por lo cual tampoco puede circular. Con el tema del equipamiento del despacho de viaje que es otro de los temas importantes porque es un tema costoso, se codificaron, nosotros cambiamos toda la tecnología, ahora terminamos, en este último año estuvimos cambiando y terminamos hace cosa de un mes y medio que es donde empezó a funcionar la aplicación del celular y todo eso. Bueno, se codificaron y tampoco les sirve para nada. Por lo cual, lo que nosotros planteábamos en una reunión, en esa reunión abierta que hubo con la policía, los choferes, la municipalidad que hubo con la CGTA hace unos días atrás, un poco por eso digo a veces se confunden las cosas y se tratan de desviar. Es decir, como que nosotros protegíamos los elementos y no al taxista. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Y nosotros planteamos que están totalmente equivocados. Lo que tratamos de hacer es que no les sea atractivo asaltar un taxi. Es decir, sacarles elementos porque, como vos decís, había un mercado negro antiguamente y se lo compraba otro. Eso se terminó acá en la ciudad. Francisco, muchas gracias. Estás invitado siempre, digamos, que tenga que hablar sobre este tema, sobre todo, digamos, que está angustiando a toda la familia, digamos, de los taxistas. Y ustedes, por supuesto, que le piden a ustedes soluciones o le piden de ustedes que se acoplen a una movilización o a una marcha y me imagino que deben tener ya poca tolerancia, digamos, a que no le atiendan el teléfono justamente de las autoridades provinciales. Sí, en ese sentido, primero quiero agradecerte el espacio que nos da y la preocupación que tienen ustedes por este tema también que acá en Santa Fe en realidad la prensa se porta muy bien con nosotros. Siempre nos han abierto la puerta y la verdad que pedimos muy poco. En el caso de la policía pedimos simplemente prevención. Simplemente prevención porque en el hecho en concreto nunca nos van a poder salvar. Pero habiendo esa prevención está comprobado que se reducen los hechos. Y en el caso de las autoridades yo creo que de una vez por todas se tienen que terminar con la sensación de inseguridad y que se ponga de acuerdo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y que hagan lo que la población, ya no como taxista, la población está pidiendo que haga de una vez por todas. Gracias, Francisco. Gracias, por favor.